comí helado y mira está comiendo otra vez la dieta para cuando ya no ya le vi y la dieta para comando ajá diablo no tu me grabaste a mí no no me grabaste a mí cuando no y la dieta para cuándo buena a la otra y la dieta para cuando mira esta otra vez y que está en dieta cállate que tú no sabes nada de esto esto es lo bueno esto sí es lo bueno no comiendo porquería y vainas fritas también pero ese camarón es saludable pero ven acá la dieta para cuando y la dieta para cuando para cuando la dieta mira esta vaina y tengo que grabar esta vaina porque mira di que quiere estar en dieta pero está comiendo mango y esa galletica y el queso en el medio hay coño lo descubrieron a mí me preguntan que para cuando voy a dejar de comer demasiado para él no le importa porque es nuestra boca y voy a comer todo lo que me engorda y la dieta para cuando jajajaja jajajaja estas tres libros o dos libros que estoy en su nombre están bien jajajaja 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 jajajaja